bienvenidos a un vídeo más iniciamos con otro vídeo ya ahora sí ya andan jugando las chicas bueno una ya perdió la chancla vamos a la portera dónde está la portera Sandra no vaya a dejar pasar ningún gol a ver otro ah va Anita, 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 Allá va Kenia ¡Gol! no lo agarré ay me dormí mirando tíreselas tíreselas ay Dios la Katy ahí va el otro, ve, ¡fuera! viene otro gol es que es otra vez que yo no siento ¿ahá va? ¿quién va? no quiere estar de portera échale a la espargatina, ¡gol! dígales, aunque no echen nada, tú dígales que gol ¿ahá viene a ganar? va a que ni a Fabi allá va ¡gol! dos goles, ¿quién va ganando? va perdiendo Sandra, va perdiendo Sandra, va ganando Ana ¡métalo, métalo, 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 viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro, Buxo, ahí ya va no, y es que ahora que ya pusieron el varón en la portera ya no van a meter ni uno ahí viene ahí viene ¿quién? ¡Kin! ¡Kati! ¡Marque! ¡cubra! ¡Kin! ¡Kati! ¡Marque! ¡Cubra! ¡Kati! ¡Mantalo! ¡No sé! Ah, tiene que rebuscarle Ya les metieron dos Mándemela ¿Cuál? Mándemela, déjela que rebusque Katy, llévesela Ay, ya se las quitó la Ana Va Va fuera Sandra ¿Ves? Fue fuera ¿Le vas por la pata a quién? ¿Le vas por la pata a quién? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo fue? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién va a quedar de portera? ¿Ya? Van aprendiendo a marcar con caballeros Las niñas para hacerse más Más buenas para jugar Ya estuvo Falta, van a tomar agua O ya se van ¿Ya alcanzaron? No hombre, ni les creo Bueno, las niñas, señoritas, las señoras Con seis minutos No, ni seis, cuatro Ya es de cansar Pero dicen que van a entrar al torneo ¿Qué da bien a jugar dos minutos cada una? Ahí sí, ahí sí Yo le pongo la gana Pero aquí Yo también porque ahí es más grande Ah, entonces la voy a llevar a correr en esos potreros que están al otro lado del empa ¿Dónde va a atinar? ¿Ya no van a jugar entonces? No ya Bueno, pues entonces caminemos Vamos a comprar algo Vamos a ir a comprar allá a la tiendita Vamos a la tienda, niñas ¿De quién es la pelota? Vamos a los columbios ¿Dónde vamos, Tina? Mire Vamos a meserlos Bueno, ahorita vamos aquí a meserlos Vamos allá Tal vez aquí en el parque y nos sale un bicho, Martina Pero hay que peinarlos Ahí andamos Es que nos pica todos los desmechamos Vamos a A sentarlos aquí a meserlos Mira Mira Veníte Ah, para quitarme la calor Traje los niños al parque hoy Vénganse pues rapidito Porque ya viene el agua Miren qué tormentón Mira Estamos en Nuevo Dén de San Juan En el parque Qué galán que cuando yo estaba chiquitina Pequeña En mi adolescencia Hubieran habido estas cositas Para venirme a meser Pero No había ni en qué sentarse No había ni en qué sentarse No había ni en mi banca No No Bueno Las chicas ya se quedaron comprando Una bolsa de agua Pondes que están allá No se miran ¡Aquí me quedo! Aquí andamos con los niños en el parque Los he traído a pasear Traímos a las criaturas a pasear aquí Me traje los chiquitines a jugar ahora aquí al parque A ver, a ver ¿Y a mí por qué no me regalaron nada? Yo no sé Porque no estaba allá Qué barbaridad con todo Y grosería usted No vea Ahí me lo regaló Un señor Que me conoce Y mire el tormentón que viene Porque es actualmente en el mero lomo Sí, sí, tina No, no va a carchar De buscar un chiquitote De por gusto Nos peinamos Y nos pusimos tan bonitos Né, pica Los desmechamos Todas Aquí voy a ir a comer De que se van a llame Ah, ¿en elote? Sí No, hombre Pero ya no hay Ajá Pero solo manzana Sí Mire Mire cuando uno trae los niños al parque Cati se va a agarrar los dedos allí Bueno, les estaba diciendo Que cuando yo estaba pequeñita Y en mi adolescencia En este parque no había Pero ni en qué sentarse Qué galán hubiese sido Que hubiera habido un juguete de este Estamos en el parque de Nuevo Eden de San Juan Mire qué bella Se iba Mire bella Siento que pego ahí Trabada se quedó Ah No me va a dar juguete Mira La cafeira de chicha Pero no le doy chicha ya Ay, así se Mire A ver qué chantaje Chantaje de ala Chantaje de ala Míreme. Súbase mamá. Vaya, Pérez. Póngase, siéntese, pues. ¡Ay, me senté en el suelo! Sandra. Sandra. ¡Para, mamá! Venga. Quedó abajo, ¿eh? Vamos a ver, y yo con la roja de Iber. No, yo con la Kim, Pérez. Ay, Pérez, que se me está remachando a la nariz. Mire, Rosy, ve. ¡Mamá! ¡Levantala, Kimberly! ¿Qué es, Kimberly? ¿Cuál hoyo? Le pesa, señor. Te voy a avisar, Mario. No, ve que se fue en un hoyo. Oye, pero sí. ¡Uy, no! ¡Se está llevando! ¡Me levanto! Ahí nos comentan si les gusta el video. ¡Mírala, Kimberly! ¡Mírala, Kimberly! ¡Espera! ¡Sale con la sal, ¿la ves? ¡Mírala, Kimberly! Está tomando así algún juguito ahí. ¡Y no costó nada! ¡Para ahí! ¡Pues Sandra, tome la foto! ¡Ahí, cómo está! ¡Tu barriga! ¡Tu barriga! ¡Espera! Bueno, retomo la cámara yo, Kimberly Kardashian. Vamos a ver qué pesa más de ellas. Es que usted es bien flacuchín. Puchica, pegó. Gran culada. Ahora voy. Voy yo con mi mami. ¿No la puede? ¿Quién dice que suena? ¿Por qué la agarró? Ahora voy yo con la... ¡Vaya, vaya! Voy yo con mi mami. No, esa mujer te fue. ¡Ay! ¡Mujete, no! ¡Quítate, chate! ¡Ah! ¡Qué triculazo! ¿Qué te voy a decir eso más yo con mi mami? ¡Se cayó! ¿Se cayó, Sandra? ¡Sí, me mataron! ¡Miren! ¡Miren lo que pides a mi mami! ¡Y se amó, Neva! ¡Vaya, mami! ¿Ah? ¡Te va a tirar! ¡Vaya, la maquita, vaya rápido! ¡Vaya! ¡Maja, viene el agua! ¡No, quiero! ¡No, lo entré! ¡Maja! 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 ¡Ay, ven! ¡Se quedó trabada! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no la puedo sacar de este cojo! ¡Ah! ¡Y vuelve a caer! ¡Mátine! ¡No le suba porque eso se traga aún así! ¡Ya está prigionando! ¡Vaya a ver! ¡Dios mío! ¡No lleva el viento! 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 miren aquí va a quedar patas arriba y mira la otra mira la otra rechura me agarró las nachas me dejaron mi botella botada bueno mis queridos y amados suscriptores, seguidores nos despedimos con este video nos vemos en el próximo Tina Tina un beso Tina nos vemos ahí está si es que mi chica es un inteligente obvio obvio dice